Donde el filtro empieza a cortar Donde actúa también Nuestra señal le abre La resonante Y también punto al punto donde está la resonante Ya que estamos hablando de ese punto de corte O al revés Cuando la resonante se está Sí Pero yo creo que es como una compensación al corte Que se está haciendo Cuando estamos en un corte Yo puedo compensar a que ese corte Bueno, vamos a hacer el cambio juntos Esperemos un poco para ganar la razón Primero, hablemos del filtro en sí El filtro empieza a cortar En una frecuencia determinada Que se llama frecuencia de corte Y a partir de ahí Digamos Empieza a bajar el nivel de la señal progresivamente O sea, no es que la frecuencia de corte Ancha así la señal Sino que va bajando el nivel A una pendiente De determinados decibeles por octava O sea, no es que la diferencia Esa diferencia de los filtros A veces van a ver Que dice Low 12 dB Eso quiere decir Que a partir de la frecuencia de corte Va bajando 12 decibeles por octava La señal hasta que llega a menos infinito Ahí es la más infinita 24 Los más mules son 24 y 12 24 de por octava es Es la pendiente más abruta Y 12, bueno, la más abruta 6 También se le dice Polos O se le puede decir Mácula Bueno, vamos a ver Gracias.